Querido espectador, mi nombre es Zenón de Sitio. Esta mañana paseaba tranquilamente por una calle solitaria cuando me crucé con una niñita, quien se acercó a mí muy angustiada. Señor, dijo al verme, mi gatito se subió a ese árbol y se quedó atrapado. ¿Me ayuda a bajarlo? Niña, no. Estarías desperdiciando una oportunidad valiosísima de practicar tu virtud estoica. ¿Virtud estoica? Así es. Todo lo que existe está gobernado por una razón universal, el Logos. El Logos le da vida y orden a todo lo que conocemos. Rige el universo de manera perfectamente racional y lo guía en su infinita sabiduría. ¿Pero qué tiene eso que ver con mi gatito? Todo. Si el Logos nos guía siempre hacia la situación más racional posible, ¿quién eres tú para oponerte a eso? Quizás el hecho de que tu gato quedara atrapado en ese árbol te parece malo, pero es porque careces de la visión cosmológica que el Logos posee. Pero señor, basta con ir por una escalera y... Nada de eso, niña. Debes ser más racional. Y lo racional es estar de acuerdo con el Logos, aceptar los embates del destino sin oponerte a él. No puedes controlar lo que te ocurre, pero sí puedes controlar cómo reaccionar ante ello. Me gustaría reaccionar con una escalera para bajarlo y... ¡No, niña, no! Debes armonizar con la naturaleza. Al alinear tus deseos y tus pasiones con el Logos, alcanzarás el autocontrol que necesitas para lograr paz mental y ser libre de todo sufrimiento. Alcanzarás la apacea, la ecuanimidad, el estado en el que las pasiones ya no te turbarán. Pero podría pasarle algo a mi gatito. Solo acéptalo. No hay nada que puedas hacer. Y además, también tienes que aceptar que ese gato es un poquito feo. Oiga, eso es muy descortés. Usted no me cae bien. Y además, el único feo es usted. ¿Crees que eso me afecta? Niña, perdí todas mis posesiones en un naufragio y lo acepté abnegadamente. Tus insultos no son nada para mí. ¡Feo! Niña, mi virtud estoica es incomparable. Nada de lo que digas puede lastimarme. Solo mi reacción importa y no pienso... ¡Como usted diga, señor feo! Niña, ya es suficiente. Mi estoicismo... ¡Feo! 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 ¡No! ¡Soy... ¡Feo! Y entonces me alejé, querido espectador. Agradecido con esa pequeñita, quien me daba la oportunidad de practicar mi virtud estoica. Y nada resentido con ella. Ni un poquito. Por detestable que fuera. Niña, 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 niña 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 niña